Música Allá en el año 2014 se nos ocurrió una magnífica idea que era hacer un tour académico con alumnos a través de una zona del Caribe que en este caso fue Colombia estuvimos en cuatro congresos a los 15 días nos invita el gobierno de Colombia que vamos a hacer una capacitación Para educar, para improtectar, para tocar Lo más interesante que tiene Educa Digital Colombia es que propone un plan permanente de formación y con grandes incentivos Y terminada esa capacitación en el Hotel Tequendama a 1200 docentes nos invitan a La Guajira Fuimos a La Guajira, hicimos todo un tour de capacitaciones y seminarios y a partir de ahí tuvimos una relación muy intensa con la gente de La Guajira y organizamos un conjunto de congresos durante tres años seguidos En uno de esos congresos que organizamos en La Guajira conocí a Eric Miranda, quien me invita a Chiriquí a Panamá y allí fuimos a seguir dando conferencias y congresos y a través de una excelentísima gestión que hizo con la UNED de San Vito nos permitió ir y conocer ese maravilloso lugar a través de la eficiente gestión que tuvo Angélica Cordero en la coordinación de todas las actividades que después volvimos dos veces más con los veranos TIC a dar conferencias en la UNED de San Vito y la pasamos tan pero tan bien que quedamos encantados con la zona y por supuesto desde ahí se inició una relación académico-institucional muy interesante y muy fuerte ya que logramos hacer inclusive un congreso en San Juan en donde gente de San Vito y de Panamá y de Colombia vinieron a San Juan, que es mi lugar de origen Bueno, a partir de ahí, con todos los contactos académicos que fuimos haciendo la Universidad de Ciego de Ávila también nos entrega una distinción por los aportes académicos ya habíamos recibido en la Universidad de La Guajira una medalla que se llama Guareque que es la mayor distinción académica que entrega esta universidad a personal académico del exterior Bueno, y ahora estamos aquí agradeciendo profundamente esta distinción que nos otorga la Universidad Estatal a Distancia y en particular por toda la gestión que ha hecho esta sede de la UNED para considerar las actividades que nosotros hacemos así que muchísimas gracias por estos aportes llevamos mucho hecho para la comunidad académica yo me especialicé muy particularmente en lo que tenía que ver con formación académica de docentes entendiendo que en algún momento la computadora iba a invadir el aula y eso es lo que ocurrió entonces hemos ido sufriendo distintas transformaciones de forma tal que cada una de ellas nos ha ido llevando un poquito más en el conocimiento y en la transmisión de ese conocimiento así que bueno, de nuevo muchísimas gracias un saludo afectuoso, grandísimo y les cuento que es muy posible que entre abril y mayo estemos por allí tratando de transmitir aquellas cuestiones que nosotros creemos que sabemos así que un saludo grande de nuevo muchas gracias por la distinción y espero que nos veamos pronto gracias 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 gracias